Los impuestos de las ciudades sirven para mantener y mejorar instalaciones y servicios públicos municipales de calidad. Alcobendas se consolida como la tercera ciudad con menor presión fiscal de la Comunidad de Madrid en el impuesto de bienes inmuebles. En el impuesto de vehículos de tracción mecánica, Alcobendas es la primera ciudad con la menor presión fiscal de la Comunidad de Madrid. Año 2014. Llegan los recibos de Libia a Alcobendas. Los vecinos esperan una bajada del recibo tras la revisión catastral conseguida por el Gobierno de Alcobendas. El importe a pagar es prácticamente el mismo. Un año más, el importe del recibo está contenido, pero no ha bajado. En el año 2007, los precios de las viviendas están en su precio más alto. Toca entonces la revisión catastral en Alcobendas tras 10 años sin producirse. Los valores catastrales suben un 120% de media. Cambia el Gobierno en Alcobendas. El nuevo Gobierno cambia la política fiscal. Elimina la tasa de la basura, primero a los vecinos y luego al pequeño comercio. Congela el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Y aumenta las bonificaciones a las familias numerosas. Y estudia las posibles fórmulas para evitar lo que supondría una subida descomunal de Libia a sus vecinos tras la revisión catastral de 2007. En los años 2008 y 2009, el Gobierno baja el tipo de gravamen. Para 2010, el Gobierno de Alcobendas aplica la bonificación que permite el artículo 74.2 de la ley. En 2010 y 2011, los vecinos no pagan ni un euro más por su recibo de Libia. El Ayuntamiento mantiene las bonificaciones en 2012 y 2013. Pero la ley no permite bonificar los recibos ni un año más. Hay que encontrar una solución porque sin la bonificación los recibos del IBI de los vecinos subirían como mínimo un 20%. El Gobierno de Alcobendas solicita la revisión catastral al Ministerio para 2014, optativa, y no para 2017, que es cuando toca. Por fin el Ministerio accede y en el año 2013 anuncia los nuevos valores catastrales de las viviendas de Alcobendas. De esta forma, el Ayuntamiento puede de nuevo aplicar la bonificación y evitar el impacto de hasta el 20% en los recibos del IBI. Evita la subida y mantiene el importe del recibo del IBI bonificado. Un ejemplo. La señora García vive en el centro de Alcobendas. El Gobierno municipal comprueba que la subida de valores catastrales provoca una importante subida en el impuesto y decide bajar el tipo de gravamen para 2008. Aplicando esta medida y las reducciones máximas legales que permitía la ley, la señora García pagó 290 euros. En 2009 pagó 335 euros porque el Ayuntamiento nuevamente bajó el tipo impositivo. En los años 2010 y 2011, la señora García debía pagar 380 euros, pero al aprobarse la bonificación la señora García pagó 335. Ni un euro más por su recibo del IBI. En 2012 pagó 10 euros más y en 2013 fueron 8 euros más. El recibo del IBI de la señora García ha subido en total 27 euros durante los últimos cinco años. En 2014, sin la revisión catastral y sin la bonificación, la señora García hubiera pagado 535 euros. Realizada la revisión catastral y con la aplicación de la bonificación municipal, la señora García pagará en 2014 por su recibo del IBI 362 euros. Al igual que la mayoría de los vecinos de Alcobendas, la señora García cumple con sus obligaciones fiscales. Puede además flexibilizar el pago acogiéndose al programa a Plaza 6. Gracias a su responsabilidad y a la de la gran mayoría de los vecinos de Alcobendas, esta ciudad es viva, solidaria, limpia, segura, activa. Una gran ciudad de ciudadanos modelos. ¡Gracias!